bienvenidos continuamos una vez más en el gameplay de el libro en nuestra tanda en homenaje a gus de rpg maker que quizás no conocéis pero no debe ser olvidados cargamos cargando el libro en archivo 1 me he dado cuenta de que resulta que no tengo que ir por esa puerta sino que tengo que ir por abajo así que a ver qué hay por aquí que es toda esta locura maldita sea vamos brogen disfruta del espectáculo no te ríes espérate creo que así puedo cargar fui dios mío la sangre está por todas partes así puedo cargar eso que es aquí hay algo dios no quien ha podido hacer algo tan horrible sí grogen sí por fin lo has hecho no lo recuerdas no he matado a nadie qué ha sido ese ruido él eres tú qué habrá sido ese ruido la venta de arriba y afuera está vacío yo supongo que vendrá de aquí abajo de aquí abajo vendrá cargando transición por lo mejor me equivocado y no es este el camino pues quizás no lo sé está cerrado con llave la cerradura es azul yo tengo la llave la llave amarillita bueno yo voy a salir por aquí a ver si hay algo y si no pues será mejor que de prisa y encuentra él vale o entonces por arriba bueno vamos a ir subiendo por aquí por esas tres escaleras y a ver que nos encontramos si nos encontramos algo ya en el otro lado porque por aquí no hay nada supongo que habrá que ir hacia arriba escalerita para arriba escalerita para abajo yo lo que sé que yo no he sido yo no soy un asesino ni nada de eso ah mira ya está abierta la puerta oh dios mío maldita sea él ¿dónde estáis? ¿qué es eso? hay gritos y voces por todos lados este cuadro siempre me impresionó representa un ángel caído extendiendo sus alas cuando el diablo sueña su espíritu refleja la máscara de los tormentos nunca he sabido interpretar esta frase grabada en el fondo de la imagen más balas sí muy necesarias este es el cuadro de una mujer de ojos tristes y cansados tiene un texto que dice a veces quisiera ser nube y volaría hacia tu locura no, no sería como volar hacia abajo sería alcanzar al infinito y besar la eternidad vale ¿qué hay aquí? nada otro cuadro vamos a leer este cuadro no me recuerdo uh qué extraño parece una especie de planta o algo así está vacío todo está vacío un cuadrado solo iluminativo libro este libro es muy reciente se titula los 100 golpes y es erótico ¿cómo habrá llegado aquí? ¿alguien se pone a leer porno por ahí? muy bien obtengo spray médico bien veamos qué es esto esto qué es no me deja tocarlo a ver por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí no sé no sé lo que pasa aquí pues no no puedo tocarlo vale pues entonces si no puedo si no puede ser por aquí será por abajo veamos veamos aquí hay algo pero no puedo entrar veamos no sé dónde tengo que ir sí por aquí es dios mío las han restado por todas partes pero si esto ya lo he visto es decir esto ya lo he vivido prefiero no volver a mirarlo solo nota escrita con tinta china espíritu de la muerte si esto ya lo he leído a ver si hay algo por aquí supongo que sí que algo tendrá que haber aquí ¿crees que eres jodidamente bueno y que vas resolviendo todo tú solo? ingenuo tú mismo lo preparaste vale bueno por ahora vamos a guardar por si acaso veamos ¿qué ha pasado? dice que yo mismo lo preparé a ver si voy a hacer un asesino en serie yo mismo voy a abrir las cosas aquí no hay nada no hay nada una puerta vaya ¿más munición aquí? sí más balas a ver y esto hay algo contiene viejos documentos del despacho vale otra máquina de escribir que no falten las máquinas de escribir otro cuerpo esto a mi vale vale me mata que 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 me mata peligro de alguien que me mata que me mata madre mía has perdido el juicio que me he muerto que es esto bueno vamos a cargar no pasa nada podemos volver a empezar ahora voy a ir con la palanquita preparada aunque sea con la palanca para meterle hostias al bicho es allá voy allá voy voy a coger las balas porque hay que cogerlas vale obtengo munición y el palo que lo pego que lo pego que lo pego que lo mato ah no no puedo matarlo me mata el a mi bueno pues intentaré huir de el cargar vamos allá vamos a ver se agradecería tener un botón para correr más pero esto iba un poquito lento veamos cojamos aquí las balas obtengo munición ahora veo esto quizás y lo voy a ir vale yo he huido no tengo ganas de pelear con una cabeza la cerradura es dorada esta es la que tengo si cerradura dorada veamos interesante si ya es que podré coger posiblemente espérate me voy a quitar el palo no no puedo coger las sillas de aquí las de fuera si las puedo coger pero las de aquí no está recién sacado del fuego oh un murciélago dos murciélago murciélago morir 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 no se mueren esto que es no se mueren no se mueren dejadme en paz no se mueren dejadme en paz no se mueren 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 que me ha matado otra vez esto que es yo no entiendo esto disparo los bichos si los bichos no mueren y yo si me muero pues vale vamos a intentarlo otra vez a ver está cerrada con llave la cerrada dorada cerrada dorada abierto bueno por ahora voy a coger las cosas que hay por aquí munición huele fatal la comida está podrida veamos equipar la pistola aquí hay un spray negro no se mueren no se mueren voy a intentar correr cargar archivo veamos yo ahora ahora no voy a luchar contra los murciélagos eso porque me matan no se porque todo bicho que toco aquí me mata todo bicho que hay te mata así que me voy a ir para afuera veamos voy a entrar otra vez porque se me ha olvidado el spray que hay ahí un spray médico si spray médico vamos por aquí hacia acá bueno voy a dar la vuelta voy a ir a ver al amigo que está en el armario porque hay un amigo que está en un armario si no está en hora lleva mucho tiempo sin funcionar vale amigo del armario munición yo voy a guardar aquí por si acaso te persigue y te ataca son más cortes tiros no se muere el bicho no se muere el bicho si muere el bicho muérase déjeme paz déjeme paz déjeme paz déjeme tranquilo y en paz déjeme en el bicho déjeme 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 váyase a su casa váyase a su casa váyase a su casa y déjeme en paz déjeme en paz te vas a su casa lo he matado al fin hostia me ha dejado con nada de vida voy a usar el spray este me ha dejado con nadie menos de vida me había dejado jajajaja has visto que es fácil y divertido es matar a alguien reconoce que te lo estás pasando en grande déjame en paz salid de mi mente le han arrancado las piernas y tiene el pecho lleno de pinchazos y agujas clavadas tiene un papel arrugado que dice nadie sufre pena por sus pensamientos mi padre siempre me lo repetía pues vaya tu padre era un señor muy raro que te decía cosas muy extrañas vámonos para afuera que fácil es matar a alguien y que fácil es que me maten sabes yo me voy a ir para arriba ahora paso de entrar ahí porque yo sé que en la chimera hay murciélagos y me van a matar no así que voy a ir para arriba a ver si hay algo a ver si hay algo ahora por aquí por esta zona es curioso ¿no? como se mueve el muñeco va andando y va golpeando al aire a ver más sangre más sangre por aquí por aquí ya está pero bueno a ver si hay algo por aquí ahora no hay nada todavía no hay nada si así hay nada pues esperemos que haya algo abajo en el cogitacionis patitionis ese que se supone que eran los cuadros esos que están en la planta de aquí abajo a ver voy a desequipar esto porque no me gusta como habla como anda ahora a ver tiene un marco vale tiene un marco que dice tiene un marco que dice cogitacionis y el último es tiene un marco dice poena era cogitacionis a ver es que era un código no me acuerdo ahora que código era o sea por lo visto había dicho cogitacionis no sé qué mi padre siempre me lo repetía pues que te repetía tu padre siempre porque no me acuerdo ahora mismo es un tu padre repetía cosas muy extrañas a ver no tiene nada contiene viejos documentos es que no sé no sé no sé no sé por dónde es me voy por abajo a ver ser mejor que deprisa y encuentra rápido a él vale si corrieras también pues iríamos más rápido veamos es que no sé cuál era la contraseña era cogitacionis papidú no sé qué voy a ir probando y a ver si sale alguna a ver cogitacionis puede ser este es Nemo ¿no? Nemo patitud todavía no consigo letarme de la cabeza ese extraño cuadro no recuerdo que estuviera ahí y bueno vale pues vamos a ver ese extraño cuadro que no recuerda que estaba ahí supongo que eso significa que ese extraño cuadro es por donde puedo continuar la historia veamos verdad que a mí los juegos estos que están hechos solo en unos pocos escenarios y que te tienes que ir trasladando pues me gustan bastante estoy seguro de que este cuadro no estaba antes de antes en el despacho si golpeo tal vez pueda descolgarlo juraría que aquí estaba la entrada al despacho de mi padre voy a ver a ver rápido la cuenta atrás le pega ya 56 60 70 80 90 70 70 estaba seguro de que este cuadro escondía algo el despacho de mi padre si pues habrá que entrar no más risas malévolas que cojones bienvenido señor mage llevaba tiempo esperándole quien diablos es usted maldita sea donde están mi mujer y mi hijo vamos Grogen esté tranquilo ya ha llegado al final y lo ha hecho todo perfectamente un éxito absoluto su padre se sentiría orgulloso de usted no Grogen no me has defraudado no sé de qué me habla pero como no me diga dónde están mi esposo y mi hijo tú los mataste ya está bien de escuchar voces en tu cabeza Grogen sé que es divertido pero no es real perdona por esta pequeña jugarreta pero ha sido necesario podrías haber sospechado algo ¿qué cojones se está pasando aquí? explícamelo te juro que vamos vamos no hace falta ponerse así relájate Grogen ¿qué es un quieres un trago? vamos Grogen ya te he dicho que lo ha hecho todo a la perfección no tiene por qué preocuparse ha sido mi mejor obra usted será mi obra maestra mi best seller definitivo Grogen alégrate por haber formado parte de mi espectáculo el culmen el culmen de mi obra el mejor donde están mi mujer y mi hijo no te lo volveré a repetir está bien Grogen muy bien no te preocupes más y contempla mi obra en todo su esplendor ¿tu obra? ¿has sido tú el que ha asesinado a toda esa pobre gente? jajajaja pobre gente eran vagabundos Grogen están muertos ya les he dado una esperanza por la que vivir han muerto satisfechos sabiendo de su importancia estás jodidamente loco dime dónde están mi mujer y mi hijo quiero salir de aquí maldita sea es que no vais el fuego ¿loco? tiene gracia Grogen ¿no eres tú el que oía voces? el que se levantaba por las noches empapado en sudor asqueado por el mundo que le rodea dime Grogen ¿no eres tú al que los malditos matasanos han recomendado descanso? ¿al que han recetado tranquilizantes al que su mujer y su hijo temen porque habla solo? dime Grogen ¿quién está loco? dime quién en esta sociedad se mantiene cuerdo no estropees mi obra Grogen porque no estoy más loco que el mundo que nos rodea y es muy sencillo justificar lo que ocurre hoy escuchándose escudándose en que alguien está loco o en que era un terrorista o un inmigrante marginal no quiero oírte más dime dónde están mi mujer y mi hijo o te juro que te mato Grogen ¿cuándo perdiste la fe en la sociedad? ¿cuándo dejas de creer en el hombre en la ley? ¿dónde están mi mujer y mi hijo maldito hijo de puta? te he dicho que están bien ¿por qué te preocupan tanto ahora cuando llevas tanto tiempo sin dirigirles la palabra? Grogen te conozco bien llevo estudiándote desde hace meses ¿qué? chan chan sí Grogen sí todo cuanto ha ocurrido aquí ha sido porque yo lo he querido todo lo que has hecho desde que has entrado por la puerta está grabado para mí para mi obra el vagabundo intentado y rogado todas las voces los insectos todo no podrías decir que no he cuidado la historia que no tenía todo bajo control que algo parecía irreal porque no lo era este libro no podía ser como los otros no debía ir más lejos ¿sabes cuánto tardé en colocar todos los micrófonos que te hablan solo a ti? no no lo sabes igual que tampoco sabes lo que he gastado para que todo funcionara pero te dejé a ti al mejor abogado de la ciudad un personaje perfecto con carisma al que todo el mundo admira había que hacer las cosas bien con carla no podía sospechar nada por eso todo ha sido un éxito el libro se leerá en todas partes superará incluso a mis otras obras gracias a ti Grogen Mitch ¿te refieres a lo que escribirás en la cárcel? es posible que tendrás porque tendrás mucho tiempo libre jajajaja en la cárcel Mitch nunca iré a la cárcel por lo que ha ocurrido aquí incendios asesinatos secuestro ¿cómo crees que te librarás cabrón hijo de puta? jajajaja me libraré como todos los que tú conseguiste que se libraran no perdona Grogen esto no es personal dime ¿cómo van a acusarme si has sido tú el que lo ha hecho todo por mí? piénsalo con calma Grogen en toda la mansión no hay ni una sola huella mía ni una mínima muestra de ADN y lo que pudieran encontrar arderá con el fuego sin embargo Mitch el arma que tienes la sangre de los vagabundos tus huellas por todas partes el hecho de que sea el antiguo despacho de tu padre en el que todo el mundo sabe no acabaste bien la barra de metal que llevas ¿cómo crees que te librarás? maldito hijo de puta llévame ahora mismo con mi mujer y mi hijo vamos mira las llamas ya han empezado todo a ser morganse un final perfecto vamos cabrón no te alejes ven aquí muévete vamos Grogen tu mujer y tu hijo están en el cuarto del baño esperándote su vida está a punto de acabar he dejado todo dispuesto para que mueran en pocas minutos puedes dejar que me vaya ahora y salvarles y dar las explicaciones que creas a la policía o seguirme y ver después sus cadáveres ya ves Grogen las llaves están en su armario no hay tiempo para pensar adiós Grogen te mandaré un ejemplar firmado y dedicado serás envidiado por mis fans ellos me llaman el nuevo Stephen King pero tú me recordarás con otros nombres vale pues ahora ¿qué podemos hacer? tengo 5 minutos y se me está gastando la batería del micrófono también eso es lo que tengo más miedo ahora mismo no del hecho de las cosas que han ocurrido maldito cabrón ha estado grabando todo desde que ha llegado vaya por Dios ¿qué podemos hacer? a ver yo voy a toquetearlo todo voy a guardar a guardar mis memorias por ahora y lo voy a parar esto y después ya continuamos porque se me está gastando la batería en el siguiente episodio ya veremos la conclusión de todo esto así que hasta la próxima chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!